Así es. Y uno aquí tiene que entrar en la profundidad de esta búsqueda de la verdad. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos era frecuente que muchos niños los lanzaran por los ríos, muchas veces en cestas. Ah, era una práctica usual. Era una práctica que no fue única en ese sentido. ¿Y por qué razón hacía en eso? Por salvarlo de padecimientos. O madres que eran incapaces de poder criarlos. También. Pero aquí viene un pasaje trascendental para entender esto. Y para entender también lo que se hizo. Y al menos leer algunas cosas que son trascendentales para toda esta tradición. Y recordando que el genio bíblico del 600, que fue el que redactó estas tradiciones orales de Moisés, es muy probable que haya exaltado historias aún más lejanas. como es la historia de Sargón de Acat. Sargón de Acat, el grande, del 2200 a.C. fue el gran iniciador de todo lo que fue el Imperio Acadio. Y que estamos viendo algunos registros de Sargón de Acat. Muy importante. Aquí me dejó loco, Doc. Nunca había escuchado hablar del Imperio Acadio. El Imperio Acadio, Ignacio. ¿Qué nos puede enseñar respecto de esta historia? Muy importante porque en el 2271 ocurrió una guerra entre el rey de Uma, que se llamaba Lugalzagisi, y Sargón de Acat. Fíjate tú, Lugalzagisi en la historia de la humanidad fue el primero que instauró la idea de Imperio en la Tierra. El primero que hizo un imperio, Lugalzagisi, en Mesopotamia. Y Sargón de Acat se enfrentó y le ganó a Lugalzagisi y estableció todo lo que fue el primer Imperio Acadio del 2200 a.C. Geográficamente estarían situados hoy dónde? Exactamente desde la misma Kuwait, pasando por todo Irak hasta Siria e incluso yéndose algunas extensiones hasta Turquía, Antigua Anatolia. Increíble. Por lo tanto, el primero que hizo ese imperio fue Sargón de Acat, rey importantísimo, Sargón de Acat el Grande, y que para la tradición judía y para la tradición de Israel, fue un rey que influyó mucho en los escribas y en el genio bíblico. ¿Por qué? Porque tenemos una tablilla antiquísima que habla precisamente del nacimiento de Sargón de Acat, ojo, del 2200 a.C. Y me permito leerla, es muy breve, que dice lo siguiente esta tablilla, Sumeria, querido Ignacio y amigos. Mi madre, dice Sargón de Acat, era una gran sacerdotisa. A mi padre no lo conocí. Los hermanos de mi padre acampaban en la montaña. Mi ciudad es la ciudad del Azafrán, que está situada a las orillas del río Éufrates. Mi madre, la gran sacerdotisa, me concibió y me trajo al mundo en secreto. Me depositó en una cesta de juncos, cuyas rendijas tapó con betún. Me arrojó al río sin que yo pudiese salir de la cesta. El río me arrastró, me llevó hasta la casa de aquí el acuador. Aquí el acuador, sumergiendo su cubo, me sacó del agua, me adoptó como hijo y me crió. Aquí el acuador me enseñó su oficio de jardinero. Cuando era jardinero, la diosa Ishtar se enamoró de mí y así fue como ejercí la realeza durante 60 años. La vida de Sargón de Acat. ¡Qué increíble! Por lo tanto... Muy similar a la historia de Moisés. Muy similar. Y uno tiene que decir en este sentido que es muy posible y probable que el genio bíblico se haya inspirado en esta tradición que fue ejemplar porque fue el primer gran imperio de Mesopotamia el que hizo Sargón de Acat en el 1200... En el 2200 antes de Cristo para traer este pasaje fantástico y llevarlo a todo lo que fue la vida de Moisés. Entonces, uno tiene siempre que recordar que el origen de los textos bíblicos, de una gran mayoría de los textos bíblicos, están en las tablillas sumerias, mucho más antiguas. Entonces, gran descubrimiento de la arqueología y de los textos. Doc, ¿por qué las tablillas sumerias terminan siendo tan relevantes? Es increíble como muchas veces terminamos en las tablillas sumerias como algo así como el origen de mucho de lo que se habla los viernes por la noche acá en Mentiras Verdades. Lo que sucede es que las tablillas sumerias, querido Ignacio y amigos, son uno de los textos más antiguos de toda la humanidad. Los primeros escritos son en gran medida estas tablillas que estamos viendo en pantalla. Por lo tanto, nos estamos remontando precisamente al origen de la escritura. Y el origen de la escritura tiene estos recuerdos, estos recuerdos que fueron tomados desde el punto de vista de quien habla y de muchos investigadores por los que escribieron después la Biblia. Ahora, es tan importante las tablillas porque cuando uno hace la historia, digamos, del universo, las tablillas, la escritura, es la señal de la aparición de la conciencia en el universo. Una señal clara, donde el hombre sale de la naturaleza y comienza a tener esto que se llama la escritura artificial. No quiere decir que no haya conciencia antes, sino que es una clara señal del inicio de la historia. O en otras palabras, la historia que hoy día conocemos comienza con estas tablillas, Ignacio.